Cuando las aguas se van Queda terrible el calor Cuando las aguas se van Cuando las aguas se van Queda terrible el calor Cuando se sale el caimán A darse baños de sol A darse baños de sol A orillas del río Cordán Me he dicho que no hay caimán En el estado de Hidalgo En el estado de Hidalgo Me han dicho que no hay caimán Me han dicho que no hay caimán En el estado de Hidalgo Ayer que me fui a pasear Me la metí caminando Allá me encontré un caimán Que de viejo estaba pasando Música Todos queremos bailar Un son que sea bien movido Un son que sea bien movido Todos queremos bailar Todos queremos bailar Un son que sea bien movido Pa' poderlos zapatear Y bailarlo con estilo De veras te harás sudar Y bajarás unos kilos Je pozo ¡Jajajaja Zapatillal mee! Que las paliculas rojas nomadito ,Jajajaja Música Mología